Muchachita de ojos verdes tu mirada me cautiva Cuando ríes son tus labios pintarosa de un perejé Eres niña la más bella de esta tierra argentina Y es por eso muchachita que te brindo esta canción Eres buena mi esperanza, tan mimosa más que nadie Cariñosa y muy suave eres tú mi dulce piel Son tus ojos rutilantes que aprisionan mi existencia Y te quiero con la fuerza de un cariño sin igual Tu recuerdo inolvidable grabaré aquí en mi mente Y en mi andanza de bohemio tu belleza lloraré Más no puedo ya decirte muchachita que te quiero Porque tengo destrozado este pobre corazón Eres buena mi esperanza, tan mimosa más que nadie Cariñosa y muy suave eres tú mi dulce piel Son tus ojos rutilantes que aprisionan mi existencia Y te quiero con la fuerza de un cariño sin igual Y te quiero con la fuerza de un cariño sin igual